Capítulo 7 del libro 2 de la física de Aristóteles Que palaio hebdomon Jotide estin haitia Kai joti tosautat tonjaritmon josapamen delon Tosautagartonjaritmon todia ti peri elepen Jotide estin hanagetaito dia ti jescaton Gentois hakinetois hoyonentois matemaxin Es jorizmongart tu euteos He sumetruje halutinos hanagetai jescaton He esto kinesan proton Hoyon dia ti he polemesan Joti he usulesan Getinos geneka jina harxosin Jejen tois ginomenois gejule Jotimen unta haitia tautakaitosauta paneron Epei dai haitiai tetales Peri pason tu pusiku jedenai Jai jes pasas hanagon todia ti japo dosei pusikos Ten julen to eidos to kinesan To u geneka jerketaide ta tria esto jen polakis Tomen garti esti kaito ju geneka jen esti Todoten he kinesis protontoi gedei ta auto tuto is Jantropos gar jantropon genai Jai jolos josa kinumena kinei Josa deme juketi pusikos Jugar jen auto is jekonta kinesin Ud jarken kinesios kinei Al jakineta onta Dijo tres jai pragmetei iai Jemen peri jakineton Jede peri kinumenon Men japtarton De Jede peri ta tarta Hostetodiatik Kai esten julen Hanagonti Japo didota i Kai gesto ti estin Kai gesto proton kinesan Peri genese osgar malista tutontontropon Tas haiti as eskopusi Ti meta ti genginetai Kai ti proton jepoiesen Jeti jepaten Kai jutos Hai e i toge pexes Jita i de jai jarkai Hai kinusai pusikos Onje jetera un pusike Jugar jake kinesios jarken en autei Jugar jake kinesios jarken en autei Toyuton destin Jeti kinei mekinumenon Jospertote pantelos jakineton Kai topantom proton Kai toti estin Kai gemorpi Telozgar kai u geneka Joste jepei Jepusis jene katu Kai tauten jeden aidei Kai pantos japo deteon todia ti Oion joti ektude jananke tode Todes ektude jejaplos Jejos jepitopolu Kai gemel e i todi jesestai Jospert ectom protaseon To sumperas ma Kai joti tu gen Toti gen inai Kai dijoti veltion utos Uk haplos Alato plos ten jekastu Jusian Kepalayo ogdon Lekte onde proton Mendi joti jepusis Jepusis jene katu jaition E peta peritu janankayu Pose kei jentoiz pusikoiz Jes jarta utenten jaitian Hanagusipantes Jotige peide to termon Toiondi pepuken Kai to usukron Kai jekaston de Tontoyuton Tadi ex janankees esti Kaegi inetai Kai jare an jalen jaitian Jepusin Joson japsamenoi Kai jire in Jho sin Jomenten pilian kaitoneikos Jodeton nun Ejeje kei da porian Tikolue iten Pusin me jene kat Tupo iein Med joti veltion Al josper uie Jo es deus Uk jopos Tonsiton Jaukse se ii Al ex janankees Togar janakten Sukte inai dei Kai to sukten Jodor genomenon Katelte in To daukshani stai Tutu genomenut Tonsiton zumbainei Jomoyos dekai Jetoi Japolutai Jositos Entei Jaloi Ututu Geneka Uiei Jopos Japoletai Jalatuto zumbbekeen Jostetiko luei Uto Kaita mereje Keinien teipusei Oiontus Jodontas Ex janankees Janaltei lai Tus men Genprostius Jocseis Jepite deius Prostodiairein Tus de Gompius Plateis Kai Kresimus Prostoleiainein Tentropen Epeiu Tutu Geneka Genestai Jalasun Pesein Jomoyos dekai Periton Jalon Meron En Joso Isdo Keiju Parkein To Genekatu Jopumen Un Japanta Zunebe Jospercan Geneka Tu Geni Neto Tautamen Esoté Japotu Jautomatu Sustantá Jepite Deius Jos Ademe Utos Japoletokai Japoletai Katapergen Pedocles Leggei Ta Puegene Jandro Prora Jomenun Logos Joyjantis Japorese Yen Utos Kai Jetis Jalos Toyutos Estin Jaduna Tonde Tuton Jekein Tontropon Tautamengar Kai Panta Tapusei Geaiei Uto Ginetai Jejos Jepitopolu Tondapotu Kais Kaitu Jautomatu Uden Ugar Japotu Kais Ut Japo Suntomatos Dokei Uyein Polakistu Keimonos Al Gean Hupokuna Ude Kaumata Hupokuna Al Gen Keimonos Jeun Jejapo Suntomatos Dokei Jejenekatu Inai Jemeo Ion Tetaut Inai Mete Japo Suntomatos Met Japo Tautomatum Jejenekatu Han Eie Alamen Pusei Gestii Tatoyauta Panta Hoskan Autoi Paiiein Hoitauta Legontes Estin Jaro Jeneka Tujen Toispusei Gignomenois Kai Jusin Eti Jeen Jos Ois Telos Estiti Tutu Jeneka Pratetai Toprotelon Kaito Jepekses Ukun Jos Pratetai Uto Pepuke Kai Jos Pepuken Uto Pratetai Jekaston Hameti Jempodizdei Pratetai Dene Katu Kai Pepuken Jara Jene Katu Oionen Oikia Tompusei Ginnomenon Gen Utos Han He Gigneto Jos Nun Jupotes Tegnes Jeet Tapusei Memonon Pusei Jalakai Tegnei Gignoito Jos Autos Han Gignoito Jei Pepuken Jene Jene Kajara Tateru Tateron Jolos De Je Teine Tamen Jepitele I Jajepusis Jadunate Japergas Astai Tade Mimetai Je Un Takata Teinen Jene Katu Delon Jotikai Takata Pusin Jomo Jos Garje Kei Pros Halelain Toiz Kata Teinen Kain Toiz Kata Pusin Ta Husterab Prostaprotera Malista De Paneron Jepitones Doion Tonjalon Ja Ute Tegnei Ute Esdetesanta Ute Buleusamen Apo Yei Joten Diaporusi Tines Poteron Noi Jetini Jaloi Jergas Dontai Joi Tarak Nai Kai Joi Murme Kais Kaitato Yauta Kata Mikron Duto Proionti Kain Toiz Putoiz Painetaita Zunperontagi Nomená Prostotelos Poiontapulat Jeroen Jeroen Estin Jajaitia Jetoiaute Jentoiz Puseigig Nomenoiz Kai Jusin Kai Jepi Jepusiz Dite Jemenjos Jule Jedos Morpe Telos Segar J Jas Jujemy J y se puede hacer un poco de los jóvenes. Los jóvenes se han convertido en los jóvenes y en los jóvenes. Los jóvenes se han convertido en los jóvenes jóvenes y en los jóvenes jóvenes. ...Mentinos... ...Jepiqueire... ...Al... ...Jepotuncanetai... ...Jomo yos jangekoi... ...Kaientoispusicois... ...Kaitat... ...TERATA... ...Jamar temata... ...Jepinu... ...Tú, Geneka... ...Tú... ...Kaiz entais... ...exjarkés... ...Jara... ...Sustasezit... ...Ta... ...Muegene... ...Hemeprostina... ...Joron... ...kaitelos... ...Dunatajen... de apteromenes han harkestinos en gigneto jospernum tu espermatos. Eti janan que espermagen estai proton alame eutus taes doia. Kaito julopues men prota espermagen. Eti kai entois putois gen esti togene katu et tonde diertrotai poteron un kai entois putois gen gigneto jospertá buegene jandro proira utokai jampelo gene jela yotrora e un atopongar. Alame nge deige e percai gen tois es doiois. Eti jedei kai entois espermatsi jine estai jopos jetuken. Jolos dan airei jo jutos legon zapuiseite kaipusin. Puseigar josa japotinos gen jauto is jarkes zunekos kinumena japiknetai estitelos. Ap jekastez de u toh auto jekastois vire totukon jai e mentoi jepito auto jame ti jempodisei. Tonde u jeneka kai u kai jot tutu jeneka gen oitojan kai japo tukes oion legomen joti japo tukes jelten josenos kai lusa menos japelten jotan jos per jene katutu jelten praxe i me jene kadetutu jelte i. Kai tutu katasun bebekos jegartuke ton katasun bebekos jaition kata per kai proteron jepomen al jotantuto aiei jekos jetito polugenetai us zunbebekos jepotukes. Endetoiz pusikoiz aiee utos jame ti jenpo disei. Jato pondeto me oiestai jene katugin estai jhean me jidosi tokinun buleus amenon kaitoi kai jetei ne ubuletai kai jenen entoi suloi jhe naopegi ke homoyos jantei pusei jepoiei host jen teitei ne i jenestitu jene katu kai jentei pusei a lista de delon jotantis jatruei autos jauton tuto igarje oiken jepusis jotimen un haitia jepusis kai jutos jos jene katu aneron kepalayo enaton todex hanan kes poteron ex jupoteseo su parkei jekai japlos nun mengar joyon tai to ex hanan kes inai jentei jenes e hijos perjan jetis ton toikon ex hanan kes jegen estai nomis doi jotitamen barea katu pepuke perestai tadek kupa jepipoles jijo jolito i men katu kaita temelia jede yehano dia kupoteta jepipoles demalistatazula kupotatagar al homos uc janeu mentuton gegonen u mentoi diatauta plen jos di julen al jene katu kruptein jatakai sois dein homo ios dekai en tois halois pasin en joso isto jene katu estin uc janeu menton hanan kai ange konton tempusin u mentoi diatauta al jes jos julen al jene katu oiondi ati joprion toios di jopostodi kai jene katudi tuto mentoi to u jene katadun atongen estai hanme siderus hei hanan kejara siderun jinai jeprion estai kai tojergon autu ex jopoteseos de to hanan kaiyon al uc jostelos jengarte ijulei to hanan kaiyon to du jene ka en to ilogo i esti de to hanan kaiyon en tetois matemasi kai en tois katapusin dinomenois tropon tina paraplesios jepi gar toeututo di estin hanan kejato trigonon duho jortais izaz hekein al uc jepi tuto hekeinó al hege tuto me estin ude toeutu estin en detois ginomenois jene katu hanapalin jeto telos estai heestin kai to jen prosten estai heestin jdeme josper hekeime jontos tu sumperasmatos jekarke uc jestai kai jentauta totelos kai to juu jene ka jakegar kai jaute utes praxeos halatu logismu jekide tu logismu praxe izgar uc jessin jost he estai joitia hanan kejautagen estai heju parkein he inai hejolos ten julen ten jene katu oion printus kailitus he oitia un mentoi diatauta estito telos al hejos julen ut estai diatauta jolos mentoi me jonton uco estai ut hejoitia ut ho trion jemen jeme hoi litoi jdeme jos sideros ude garge kai jajar kai jame totrigonon duho jortai paneronde joti tohanan kayonen tois pusikoiz tohos julele gomenon kai haikineseiz jaitautes kai jampomen doipusikoiz lekteai jai haikiai malon dejetinos jene kai tion gartuto teszulez al uc jautetu telos kai totelos tohu jene kai jajar keja potu jorismu kaitu logu hosperentoiz katateknen jpeige hoikia toionde tade deigen estai kai juparkein exxanankes kai jpeige jugia todi tade deigen estai exxanankes kai juparkein utos kai jantropos todi tadi jede tadi izos dekai en toi logoi extinto janankayon jorizamenoi garto hergon tu prie in jotidi aires isto y adi auteguk estai jeme jexe jodontas toyus di uto idu jeme siderus estigar kai jento logoi jenia moria josuletu logu bueno ahí termina el libro 2 seguimos después jenia 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 jenia